Si yo fuera una reina, si yo fuera una reina, si yo fuera una reina, te haría mi rey. En un cuento de hadas, la historia sucedió, a una soñadora como yo. La niña anheló el poder reinar en una corte llena de esplendor. Y como hechizo mágico su sueño realizó, pues algo más valioso encontró. Un príncipe encantado el trono le ofreció, del reino de su sincero amor. Si yo fuera una reina, si yo fuera una reina, siempre reinaría hoy junto a ti. Si yo fuera una reina, te haría mi rey y viviríamos tan felices amándonos. Si yo fuera una reina, siempre reinaría hoy junto a ti. Si yo fuera una reina, te haría mi rey. Si yo fuera una reina, siempre reinaría hoy junto a ti.